Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas, hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo que paso junto a ti Que antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Te atrasamos porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te venciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso y me siento poderoso Y me fascina el miedo Y me siento poderoso y me siento poderos Y te presumo porque el mundo sepa que eres mi deseas Te presumo como un loco te venciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Música Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miren sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Tú me Storm Y tú Lo que voy a hacer Llena de ilusión Y tú me has sido Eres quien provoca Mis celos Eres todo Y mucho más Eres mi mayor deseo La maldeseada Por tanto aroma Alucinó mi almohada Eres insomnio De mis madrugadas Aquella estrella Que quiero alcanzar La maldeseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La maldeseada, de quien tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La maldeseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Estás escuchando las mezclas de DJ Shots Vete ya Si no encuentras motivos, para seguir conmigo, para que continuar Es mejor, terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no encuentras motivos, para seguir conmigo, para seguir conmigo, para seguir conmigo, para seguir conmigo Para que continuar Para que continuar Es mejor Terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar Vale Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Llegamos los dos buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener la noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener la noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Música